Me harás mil pedazos que eres loco Pedirle a tu mamá que no habrá la ventana Cuando te visito por las noches Es que tú tienes que ver si te puedo convencer Para que tú me quieras con el sol Me ha grabado con las ramas Así que así Nena, cuidados La vuelta al revés Así, nada más Si quieres un poco más Mi pobre corazón Ya me ha grabado con las brazos que eres loco Ay, no! Nena! Si quieres un poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Amando, amando Amando La del payaso del rodeo Allá, mamá! Hola, mamá! Ya, mi madre! Y ahí, ya, ya, ya! ¿El principio? ¿El principio? ¿Puedes decir que tú que te lo vamos a decir así? ¡Ay, no, no! ¡Es peligro! ¡Me cobré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, yo mira! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy a levantar en YouTube! ¡Cero la zona! ¡La zona! ¡Que la quiero bajar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Adiós! 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 ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias, ha, ah! ¡Vale! 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 ¡No están coplados! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!